¿Qué es lo más importante de los ciudadanos? Tecitura, bueno pues nos toca a nosotros seguir haciendo la parte que nos corresponde, atendiendo fenómenos importantes, traemos un esfuerzo en la zona metropolitana que hay que atender de manera importante con los robos particularmente, no vamos a ceder hasta lograr evidentemente una contención importante en este proceso.